Buenos días, ¿cómo están? Estamos acá en Corferias, en el gran salón de Los y la Fantasía 2012. Los invitamos a todos a que se acerquen acá al pabellón de Poker Stars para que aprendan y entiendan un poco acerca de este apasionante mundo del Texas Holdings, del deporte en cartas, para que aprendan gratis, se sienten en una mesa profesional, cuentos profesionales y viva una experiencia única, apasionante, de estrategia, de habilidad, de paciencia y pues todos bienvenidos, estamos acá desde jueves a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y es totalmente gratis. Vengan todos, acompáñenos.